¡Sale Douglas Bascano! ¡Ángel Guerra! ¿Quién lo hará mejor, señores? Una competencia que va a definir... ¡Douglas! La gente del público se mete... ¿Qué competencia tenemos, señores? Estamos en vivo... 23, 25, campanada... ¡Eh! 30 segundos ahora... ¡Salió Rayo Vizcarra! ¡36! ¡40 segundos! ¡Y atención, señores! El día lunes se activa la banca. Sí, quería vernos cuántos cupos dará la producción. Bueno, desde este momento... Así tiene que estar metido con nosotros de cabeza. Porque va a ser un gran momento. El de cada uno de estos señores para demostrar si en realidad merece entrar nuevamente a la competencia. ¡Hombres y mujeres de la banca! ¿Cuántos cupos hay? Bueno, eso se viene el día lunes. ¡Un grito con 10 segundos! ¿Qué es lo que nos toca la campana? Ya está saliendo Rayo Vizcarra. ¡1 con 15! Veremos cómo les va en esta competencia. Estamos en vivo, señores. C7 BAMBAM. Este es el hashtag. Tenemos tendencia. Muchísimas gracias. Pero también tenemos el hashtag. ¡Quiero mi video C7! ¡Quiero mi video C7! Ese hashtag que está ahí bajo tendencia. ¡Quiero mi video C7! Y tienen que escribir ahora. ¡1 con 17! ¡Campa nada para Rayo Vizcarra! ¡Momento de la duda en las canos! ¡1 con 42! ¡Luis Eduardo Culebra! ¡El inspector le vamos a decir ahora al capitán! ¡Un inspeccionario! ¡1 con 50! ¡Costa la campana! ¡Dugla en las canos! ¡Saltando cada uno de los pendaños de las divisiones de esa estructura! ¡Dos minutos tenemos ahora! ¿A quién te gustaría ver? Así te pregunto que estás en casa de la banca. Me gustaría que salte nuevamente un Estefano Navas. Que la temporada pasada casi se queda afuera. Y en la competencia, como él mismo lo dijo, lo recuerdo. Como el ave de Fénix. Así. Así salió. Desde las semillas. ¡2 con 20! ¿Por qué no un Agladi Santos o un Isabela Arco? ¿Quiénes tienen y sienten que tienen una revancha pendiente? ¿Eso se viene el día lunes? ¿O por qué no un Alex León Paredes? Que puede entrar y competir mano a mano contra este señor que está en pantalla. ¡Túbal a las canos! ¡Todo puede suceder! Lo que sí te indico es que tienes que estar pendiente. Y te hago la invitación desde ya porque el día lunes se activa la banca. ¡Más culina y femenina! ¿Y entrarán todos? ¿Cuántos puntos serán? Bueno, eso sí viene. Seguimos en esta competencia. ¡2 minutos con 54! ¡Núcleo las canos saliendo bajo la campana! ¡Porque la campana sale de Rayo Vizcarra a la última hora! ¡3 minutos! Cada una de las divisiones, Rayo Vizcarra. ¡Excelente timing! ¡Buen momento para el equipo amarillo! ¡3 minutos con 10! ¡3 minutos con 16! ¡3 minutos con 20! ¡Si gana el equipo amarillo, tendremos empate! ¡Y ya está en la parte inferior de tu pantalla! ¡La van 7! ¡Maira Jaime y Lluísa Jiménez en pocos minutos darán su versión! ¡En pocos minutos contarán su experiencia! ¡Si gana el equipo rojo! ¡Si es que gana el equipo amarillo, tendremos ese empate! ¡Si llega el equipo rojo, podría ser Maira Jaime o la Gina Muñoz, la nominada! ¡Veremos señores! ¡Este está en rojo vivo! ¡4 con 5! ¡4 con 7! ¡Veímos señores! ¡Quiero mi video! ¡1-127 comenta! ¡1-127 comenta! ¡¿Quieres unas payasadas en mi video? ¡Bueno, pídelo! ¡¿Quieres payasadas en mi video?! ¡Bueno, pídelo! ¡¿Quieres verlo a Dayron también?! ¡¿Quieres ver a Yulicia Mayra saliendo de la van?! ¡Y que te doy un mensaje en el video también?! ¡Pídelo! Así es sencillo, 4.25, señores, estamos en vivo y en directo, la mejor competencia extrema de todo en Ecuador, historia. Hacemos potencia en mi canal, 4.35, 10 a 9 de Lucio Eduardo Culebra, Rubio Lascano, esta es la competencia que quiero ver, esto es lo que me gusta relatar, cuando se bajan en este campo de batalla, 4.43, 10 a 9, señores, 5 de la tarde con 51 minutos, estamos en vivo, qué competencia, señores. Atención, estoy escuchando cañones, estoy escuchando cañones, y esto quiere decir, esto quiere decir que estamos entrando al último, 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 último minuto, último minuto de competencia, 5.8, tremendo, señores, lo que estamos viviendo en este campo de batalla, 11 puntos, 11 campanadas tiene el equipo amarillo, 5 minutos con 20. Hasta el momento tenemos empate, señores, 5.30, 5.33, Se termina esto, 25 segundos, señores, 12 a 11, qué programa, qué competencia tenemos. Último momento, se va a terminar, 10 segundos queda, suben las cabras tomando el pañuelo, gracias, Ecuador, somos tendencia con quien o mi videos, así es impresionante, en 3.30 minutos, quedan 2, 1. ¡Ah! 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 ¡Tremendo! 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 ¡Tremendo!